Aquellas que clamaban por la muerte al macho, en parte son responsables del asesinato de Lucio Dupuy. Se acordó tarde, creo que es abogada, doctora Macina, se acordó tarde. La violencia hacia las infancias es una realidad en nuestro país. Hablemos de esto y de la responsabilidad del mundo adulto. Que no vuelva a pasar nunca más. Macina, escúcheme, usted estuvo en silencio hasta que le pedimos que hable. La violencia hacia las infancias es una realidad en nuestro país. ¿Qué está haciendo usted para cambiarla, señora Macina? Hablemos de esto y de la responsabilidad del mundo adulto. No hablemos más, resuélvalo, si no renuncie. Que no vuelva a pasar nunca más. Usted nunca llamó a Ramón Dupuy, ni a Ramón ni a Cristian, nunca, jamás. Estaban calladas hasta que una ola de comunicadores las puso en la palestra. Y por eso están hablando ahora. No habían dicho nada. El asesinato de Lucio Dupuy a la gente que piensa como usted las incomoda. Está en un lugar incómodo, no saben qué decir. Entonces ahora piden hablar de Lucio. Ahora piden hablar de Lucio. Estaban callados. Señora ministra, tarde, tarde. Tarde. Haga algo para que aparezca Guadalupe Lucero, que es de su provincia, que está desaparecida. Y entiendo que usted no hizo nada. ¿Sabe qué? Y usted abreba la lógica de la cultura de la cancelación. Ah, porque el pelado u otro comunicador, quien sea, entonces hay que cancelarlo, hay que sacarlo de los medios. No puede hablar más. Hay que callarlo. Hay que ponerle un 200.000 trolls para que le digan en Twitter y en las redes sociales de todo. Machista, machirulo, golpeador. Te inventan cualquier cosa. En vez de discutir esto, descalifican el pensamiento diciendo tema chirulo. Ustedes, Mazina, hacen quedar mal una mujer que amo, que es mi vieja. Ustedes hacen quedar mal a mi vieja. Ustedes hacen quedar mal a mis hijas. Ustedes no están peleando por los derechos de las mujeres. Están peleando por mantener el negocio. Un negocio que a ustedes les permite seguir viviendo. Ustedes viven de esto. Entonces, cuando se les corre... Voy a cuidar las palabras. Cuando se les corre el discurso, no saben qué decir. Ustedes están defendiendo su forma de vida, no los derechos de las mujeres. Ustedes están defendiendo sus kioscos, no los derechos de las mujeres. Usted no representa a todas las mujeres, señora Mazina. Ni ustedes, ni muchos colectivos.